Ibsen Producer No tiene miedo de un error, si ya lo superó Lo que sucedió aquella noche lo borró Nunca dice que no, si le invitan alcohol Si le dices tu nombre, ella mañana lo olvidó Mala, cambió la flecha, cupido por una bala No se enamora, todos dicen que ella es mala Aunque pa' ti se despiste, no vuelve cuando se despiste Los sentimientos son un chiste, mala tuya si te envolviste Y ella es una mala, y eso es lo que dicen Te rompe el corazón con su tirada de su bala Te dice que te quiere, y que quiere estar contigo Pero mañana te dice, quién eres Te dejas con los ojos llorando Te dejo solo y hablando con tus sentimientos Andas, andas, andas por todos los lados Sigue llamando y te puso adicto Te dejo salado como un saladito Y solo para mí me busca y viniendo Yo le doy el respeto cuando se la pongo Durante las noches y las mañanas Todavía está aquí conmigo Y se vino conmigo Ibsen Producer Mala, cambió la flecha, cupido por una bala No se enamora, todos dicen que ella es mala Porque pa' ti se despiste, no vuelve cuando se despiste Los sentimientos son un chiste, mala tuya si te envolviste A las buenas si es buena, y a las malas si es bien cabrona No te pongas con ella, no es una puta Es una reina, y es una reina Y cuando la miras, y es una belleza A los putos cabrones que no respetan A los putos cabrones que no respetan No tiene miedo de un error, si ya lo superó Lo que sucedió aquella noche lo borró Nunca dice que no, si le invitan al call Si le dice tu nombre, ya mañana lo olvidó Ibsen Producer Y a los putos cabrones que no respetan Y a los putos cabrones que no respetan